Pues mira, no fue nada complejo, tuvimos ahí una oportunidad de hablar por teléfono, le comenté que como andaba, yo tenía ganas de ver si ella me podía preparar un tema para la novela, le platiqué el tema, me dijo me encanta, estuvimos platicando media hora, y le dijo ya entendí, dame unos días y te aviso, ok, a las tres semanas me marcó, me dijo ya está el tema, escúchalo, lo escuché y se me pudo la piel de gallina, o sea, y dije wow, la verdad es un temazo, es un gran trabajo, yo creo que es una gran autora, es igual una gran artista de nuestro país, bueno, valía la pena poderlo conjuntar. Señor, ¿por qué adaptar una telenovela turca, se nos acabaron ya las historias interesantes en México? Pues no, mira, yo creo que hay opciones, hay oportunidades, obviamente de repente tener la oportunidad de tener un guión que ya ha trabajado, que ya ves parte de su comportamiento, pues también te facilita, ¿no? Pero hemos estado también trabajando originales, el último original que hice fue lo de médicos, de grida, entonces, pues siempre, o sea, hay propuestas, hay, pero también depende mucho de la decisión de la empresa, ¿no? Hay, o sea, siempre, el hacer una inversión para una producción es muy importante, es mucho dinero, pues tratas de controlado, de tener una medida sobre lo que estás invirtiendo, más cuando es tan competitivo todo el mercado. O sea, Alberto, que ya está trabajando la señora Angelica Rivera en una historia junto con un tópico venido, ¿verdad? Pues entiendo, entiendo que trabajaron juntos, o sea, la verdad no, no, no tengo yo la información concreta o concreta para darla, ¿no? Pero entiendo que trabajaron juntos, yo creo que es muy bueno que ella esté regresando a la pantalla, es una muy buena actriz, y yo creo que estará buenísimo lo que puedan hacer. ¿Cuál considera que sería una historia digna para la señora Angelica para regresar? Híjole, no sé, no, no, no lo he pensado, ahorita poderte dar un nombre, sería irresponsable, no, no lo he pensado. Pero yo creo que es muy oportuno, así igual como me preguntan con Verónica y eso, o sea, yo creo que se merece siempre tener una buena historia, una buena historia donde ellas puedan interpretar, puedan trabajar, y dar lo que siempre le han dado a la gente, ¿no? En la pantalla, y poder cumplir con eso. Alberto, Sofía, siempre ha demostrado ser una gran villana, buscando una historia protagónica, que Sofía ha demostrado ser una gran villana, buscar su protagónico por ahí. Pues yo espero, me daría también gusto, pero es la misma circunstancia, tendría que tener una buena, una buena historia, ya trabajó conmigo en Tierra de Esperanza, lo hizo muy bien, este, también ahorita en El Maleficio, también lo hizo muy bien, digo, yo creo que habrá que ver, habrá que encontrar con el tiempo y ser objetivos en qué es lo que se puede hacer. Gracias Alberto, cambiando de tema, justamente la boda, falta poquito. Ya vino la fecha, ya si nos da la fecha, sabemos que es el 30 de noviembre, ya, en San Miguel de Allende. Estamos a semanas de, pero muy contento, la verdad, sí, emocionado, este, de ver cómo ella va cumpliendo sus objetivos, de cómo va llegando, este, a una, a formalizar y a ser sólida su relación con Pablo, que es su tipazo, y bueno, yo muy contento de verlos contentos. ¿Nervioso de entregar a tu primera hija? Abuelo, pronto. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé si vaya, eso depende de ellos. Pero las ganas del papá, quiere ser abuelo, ¿no? No, mira, pues es que lo que uno, lo que uno pueda pensar o no dispone, ¿no? Es la vida de ellos, y pues si llega, qué bueno, y cuando llegue, qué bueno, estaré vivo, ojalá, y tenga la fuerza para cargarlo todo. Oye, güero, dice que es la boda del año, es la boda del año. Pues no lo sé, yo no sé si sea la boda del año, para mí va a ser la boda del año, nada más. Tú la pagaste, güerito. Oiga, pero, sí, claro, nos habla que va Cristian Castro como invitado y el señor Enrique Peñarito. No lo sé, la verdad, yo no he visto la lista de invitados, pero si van, pues qué bueno, bienvenido. Comentabas que tú pagaste la boda o apoyaste con algo. Sí, no, sí. O sea, lleva la tradición de... Ya le toca a usted, sí. Muy barata, ha de haber salido, güero. Pues sí, la voy a entregar, la entrego ahora en esta, pues sí, o sea, no sé por qué hicieron tanto rollo con lo anterior, pero bueno, para nosotros la felicidad, porque ya ve que será mucho. Ah, yo estoy bueno, güero. No, hombre, imagínate todo ese rollo, ya, con todo esto que tenemos que hacer todos los días, tener ya un poquito también de paz familiar es bueno. Sí, es nervioso, señor, ¿está nervioso para entregar a su primera hija en el tal? No, la verdad no, estoy contento, nervioso no, estoy contento. ¿Cómo la pasa? Porque la veo, la veo a ella segura, la veo tranquila, la veo bien y pues eso a mí me da la paz. Oye, ¿crees que Cristian también puede casarse? ¿Señó? ¿Así como está enamorado? Pero pregúntenle a él. No, 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 no. Mira, él es ya un señor de 50 años, a cualquier cosa que yo pueda hablar por él es irresponsable, o sea, él ya todas sus locuras, todas las cosas que hace y dice, pues ya son responsabilidades. ¿Cómo percibe su hija en estos días de, en estos primeros días de casada, cómo la ven? Yo la veo muy bien, la veo muy contenta, está feliz, va muy bien, o sea, yo creo que van a ser una linda pareja. ¿Estará la veros, señor, en la boda? Pues esperemos también, todos están invitados. Ah, también nosotros. Gracias, señor. Gracias, chicos.